Dos de la tarde, siete minutos, gracias por seguir con nosotros. Avanza las investigaciones por la muerte de un mototaxista en medio de un procedimiento policial en Santa Marta. La Fiscalía asumió la investigación y hoy serán las exequias del joven. La muerte de Erick Alberto Melo en medio de un procedimiento policial mantiene a su familia en profunda tristeza. Hoy se reunieron para despedirse de él en su sepelio y de paso para pedirle a las autoridades justicia por este hecho. Justicia y aclaramiento en el caso, que no se roben los videos, que no se roben nada, porque eso, ahí hay muchas cámaras de seguridad. Para el padre de Erick Melo, el procedimiento policial en el que murió su hijo tuvo varias inconsistencias. Negligencia, ponerme dos patrulleros inexpertos, inexpertos, hacer patrullaje, hay negligencia en esa policía. Porque la misión de acá es quitar moto, quitar moto. El hijo mío, bueno, sí, corrió para que no le quitaran la moto, una moto nueva de ocho días. Según el inspector general de la policía, los uniformados se enfrentarán investigaciones penales y disciplinarias. Estamos analizando el contexto, la investigación de tipo penal la va a realizar y la está realizando. El cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación. Esto con el ánimo de establecer la verdad alrededor de un procedimiento de policía. Para evitar nuevos hechos de orden público, como los registrados este fin de semana por la muerte de Erick Melo, la policía ya adelantó reuniones con el gremio de mototaxistas. Con el fin de prevenir y evitar que nuevos actos de vandalismo generen intranquilidad y perturbación. Erick Melo tenía 24 años y su motocicleta apenas completaba una semana de haberla comprado. Sus familiares piden que se tomen medidas para evitar que este tipo de casos no se repitan en la ciudad.